Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón queda de su parche, sol y tinieblas Para continuar caminando el sol por estos desiertos Para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar Para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Fogada de amor y guía Razón de vivir mi vida